Música Parece mentira que hayan pasado 15 años, eso decían este sábado sus creadores Giselle y Octavio, el alumnado, profesores y profesionales de otros lugares. 15 años no son nada y sin embargo son muchos, cuando desde un sueño e ideas compartidas se crea la primera escuelita de circo en Santa Lucía. Para mí ha sido una apuesta, para mí, para mi persona, de la cual hoy me siento muy orgulloso de sentirme parte de esta familia del circo y de haber difundido todo lo que tenemos hoy aquí, el material que van a ver esta noche, la gente, la calidad. Hoy en día un circo es más, gracias a que integra el movimiento compuesto por la danza, la expresión corporal y la teatralidad. En vez de basarse en los adornos del traje, la música, las luces, está basado en la expresión del artista, en el cuerpo del artista. El circo clásico defiende un estilo, por lo general, monodisciplinario. Si eres malabarista no eres trapecista y si eres verticalista no haces otra cosa. El artista de circo contemporáneo lo mismo hace malabares, que te toca un instrumento y luego un elemento de equilibrio. Hoy por hoy un artista contemporáneo no aspira a ser contratado por un circo, sino a montar su propio espectáculo y moverlo por distintos festivales. Ha sido un sueño hecho realidad. Aporta beneficios deportivos como fuerza y velocidad, además de lo del arte. El circo no está hecho para competir, sino para la autosuperación. Se trabaja mucho en equipo y debe haber liberación y despojo de la vergüenza. Es, además, ilimitado, porque, por muy bueno que seas, siempre hay un reto más. Los niños corren, saltan y se les nota la felicidad. El sábado, el recinto teatral del Víctor Jara se respiró familiaridad, unión y alegría por los años compartidos y el desarrollo de lo que es hoy, Escuela de Circo MSB. A buen seguro continuará cosechando éxitos y seguirá reclutando futuros artistas que partirán a otros lugares. O simplemente seguirán como jiribillas por esas cuerdas y trapecios para disfrutar de lo que hacen. Todavía pueden inscribirse y probar, quién sabe. La Asociación Cultural Sol y Viento celebró este domingo un concierto solidario en el Teatro Víctor Jara, con un variado repertorio de temas musicales muy alegres y nada convencionales que deleitaron al público presente. La Agrupación Sociocultural Sol y Viento imparte en su sede clases de música y de todos los instrumentos a niños y adultos, que pueden comenzar en cualquier mes del año, salvo en agosto por vacaciones. El concierto de verano no es el único que celebra, por Santa Cecilia en noviembre, por Navidad, por el Día de Canarias y en muchos eventos más. La música es el mejor bálsamo para enriquecer la formación académica, para mantenerse joven y sobre todo para disfrutar.